Bueno, que no hemos acabado el día, ¿eh? Ahora viene, después de este gran éxito, en Sevilla, donde miles de andaluces nos hemos manifestado frente a la corrupción de este gobierno andaluz, viene una petición que le hago al presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez. Para ello, vais a escuchar primero lo que dice el artículo 155 de la Constitución, ¿no? Efectivamente. Escuchar. Y dice así. Leemos. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan el gobierno, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. Vale. Bueno, creo que queda claro. Si un gobierno de España es capaz de aplicar un artículo porque en una comunidad autónoma quieren hacer un referéndum ilegal para ver si se independizan o no cuando está la mitad de una población dividida con la otra, lo que es grave es que en una comunidad autónoma como Andalucía, llena de corrupción, de sinvergüenza, con una presidenta que es una hija de la gran puta, que además no lo niega, que nos han robado miles de millones de euros, que esto es un cortijo, que estamos ya cansados, que en un país normal, después de todas las movilizaciones que hemos hecho en defensa de las medidas anticorrupción de nuestra sanidad pública durante más de dos años, ningún partido haya dignado a negociar, a sentarse con esta asociación, que escuchen al pueblo, porque hay un gobierno corrupto, le pido al presidente de España, al señor Pedro Sánchez, que además se ha quitado de en medio a un puñetero gobierno corrupto de mierda que aplique el 155 en Andalucía, porque no podemos aguantar más esta situación, porque hoy lo hemos demostrado en Sevilla, capital de Andalucía, y han estado decenas de miles de andaluces, porque si usted no aplica el código 155 y manda a tomar por culo a todos estos políticos de mierda que tenemos en el gobierno andaluz, yo, la Asociación Justicia por la Sanidad, que están aquí miembros, y miles y miles de españoles, se lo vamos a pedir a usted en Madrid. Y yo cuando digo algo lo digo en serio, porque ya estoy hasta los mismísimos. Y necesitamos ya unión, construir, pero no construir sobre cimientos de mierda de corruptos, sino construir como necesita este país que quiero que se llama España. Y viva Andalucía, porque estoy de corruptos hasta la misma polla. Así que, señor presidente del gobierno, o aplica usted el artículo 155 en Andalucía, o nos vemos en Madrid. ¡Yeah!